La consorte no aguanta las faltas de respeto. Hace tiempo que se rumorea demasiado de la enemistad no tan secreta que existe entre la reina Leticia y Marie Chantal. Por mucho tiempo ambas han logrado evitarse a la perfección, pero al estar dentro de un círculo tan particular en el mundo les ha sido inevitable volver a cruzarse. El momento tan esperado para los amantes de las peleas y chismes de los royals llegó justamente durante el funeral del duque de Edimburgo. El mundo entero estaba pendiente de la reacción y el rostro de la reina Isabel, ella era la protagonista, pero los españoles miraban con atención el reencuentro de Marie Chantal y no se habían vuelto a ver desde el cumpleaños número 50 de Pablo de Grecia, aunque en ese momento la tensión entre Marie Chantal y la reina Leticia no era tal como la que existe ahora. Todo se colapsó después del episodio de la consorte española y la reina Sofía en la catedral de Palma. Era entonces cuando la esposa de Pablo de Grecia rompía el silencio en contra de ella. Había un estricto protocolo durante el funeral del duque de Edimburgo. Esto hizo que la reina Leticia y Marie Chantal estuvieran muy cerca en la abadía, a escasos metros. Durante la misa en homenaje al príncipe Felipe ambas han evitado mirarse a la cara, un momento que no pudo dejar de ser incómodo. Por supuesto que ante las cámaras ambas mantuvieron la compostura y no levantaron sospechas para nadie que no conociese la historia entre ellas. Aunque, no se sabe a ciencia cierta si detrás de todo eso la reina Leticia y Marie Chantal pudieron intercambiar algunas palabras. La guerra entre ellas no es nada positiva para el resto de la familia. El rey Felipe y Pablo de Grecia comparten una gran relación, son primos y se adoran desde niños por lo que sus esposas peleadas no los ayudan. Sin embargo, la reina Leticia ha demostrado siempre tener un gran manejo de la tensión así que no le importará toparse a Marie Chantal en otro momento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!